esta parece una punta para pescado como una lanza pero yo creo que era como para un pescado bastante grande no se para que hayan utilizado esta o que querían hacer no se que haya sido un tipo de raspador un tipo de scraper se parece parece una lanza y esta completa ¡Auuuuh! ¡Auuuuh! aquí se me quebró la pala yo tuve que poner un pedazo de cedro aquí no hay nada para arreglarlo aquí estaba viendo que había salido una flecha una hoxi una hoxi ¡Auuuuh! ¡Auuuuh! ¡Auuuh! 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 ¡Pfff! mosquitos no me dejan en paz ¡Auuuh! 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 ¡Wow! mira que tesoro está completo aquí me salió una punta de hueso, como hicieron el corte para pescar por la forma curva que tiene toda la curvatura esta esta hacia arriba me pusieron aquí el corte para ponerle el palo de una manera se lo ponen algo así en alguna punta esta es un poco más grande lo que pasa es que el corte para ponerle el palo de un lado esta es la super pala a ver cuantas flechas acabo con esta ya que aqui no hay nada para arreglarla esta es la hub que me encontré excavando luego tambien me encontré esta punta de lancia luego aqui salió esta punta hecha de hueso tiene la forma como que le dieron la forma para pescar lo encontré, eso creo que es una parte de una navaja antigua los que se abrian de barbero ahi tiene unas letras que dice walton no se que podrá ser que antiguo podrá ser y aqui me encontré esta pequeña punta otra flecha que hicieron para pescar y aqui se agarraba con el palo la hicieron de un copo de pedernal de los copos mismos que soltaban cuando hacían las flechas y los copos mismos que soltaban cuando hacían las flechas jamás agarraron uno y me dieron forma así lo usaron esta parte no se de que podría hacer y salió esta muy antigua muy palio esta otra tambien esta bien bonita con unas vetas rojas y blancas este café con tonos rojos y blancos el vapor luego tambien me encontré esta piedra La redonda, yo creo que la utilizaban para los juegos, la de un juego indio, es la segunda que no encuentro, que buenos encuentros hice, hice el día de hoy.